Muy buenas a todos, Perugines y Perugenas estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos en Rocket League Y pues nada, estamos aquí de vuelta en Rocket League y vamos a jugar una partidilla de 2 contra 2 Porque, no sé, es también para pasar el rato Y pues básicamente lo que les vengo a traer en este video es nada más y nada menos que un video informativo Sobre qué va a pasar en el canal, qué rollo, o sea, qué va a pasar con el canalito Porque ya hace mucho que no lo tengo, no le doy cariño A ver, oh, muy bien A ver Voy a decir que también pues estoy un poco malo de la garganta, así que No se sorprendan si de repente tengo que enroquecerme la garganta o toser o algo Y pues bueno, en este caso les vengo a hablar sobre el futuro del canal Sobre lo que quiero subir y lo que probablemente, ojo probablemente Vaya a ver, ok A ver, vamos a tumbar esto para allá Muy bien Primeramente, ya saben que mi canal empezó por survival Bueno, no empezó por survival, sino Empezó por Minecraft, ok Siempre mi canal ha sido Minecraft en su totalidad Pero ahora me está interesando subir más juegos Sí, aunque antes, los que sean veteranísimos en mi canal Sabrán que yo también pues subía Terraria, subía cosas así A ver, este señor juega sucio A ver, y por eso ahí va el gol De reversa, de reversa, toma ya Entonces mi canal, para los que sean veteranos Yo jugaba Minecraft, jugaba Pokémon y jugaba, este Otras cosas como juegos indie, jugaba Terraria, jugaba cosas así O sea, muchas cosas, muchas cosas aparte de Minecraft Y entonces, no se, de repente me entró la nostalgia O me entró la idea de empezar a subir cosas Por ejemplo, pudieron ver que estoy subiendo Super Meat Boy Muchos lo pudieron ver Y pues es una serie que no tiene mucho apoyo Pero de todas formas, yo lo subo porque me gusta Y entonces, no sé si alguno No, eso va a gol Ah, bueno No sé si alguno estarán dando cuenta que No estoy empezando a subir puro Minecraft Sino que también estoy variando Como por ejemplo, este video Este video es Roquelic Porque yo antes los videos los hacía en Minecraft Así, aunque sea un anuncio Lo que sea, los hacía en Minecraft Bueno, ahora lo estoy haciendo en otro juego Porque sinceramente, mucho de lo mismo cansa Uyuyuy Como siempre dicen en ese dicho Que todo en exceso es malo Y pues eso Este canal, tal vez no se termine de llamar del todo Minecraft ¿Qué clase de gol es ese? Este canal tal vez no se termine de llamar Minecraft Comandos y más Sino, básicamente se va a llamar Minecraft Etcétera O yo qué sé Tendré que... Uy A ver, que por hablar me estoy distrayendo Muy bien Ok O sea, no estoy diciendo que voy a cambiar el nombre definitivamente Pero pues es una idea, ¿no? Porque Probablemente tenga que hacer algo con el canal Porque no quiero subir solo Minecraft en toda mi fucking vida A ver Sí Uyuyuy ¿Qué hace que estuvo eso? Ahora vamos para abajo Uyuyuy No ve nada No me entero de nada Uyuyuy Ahí está Ok, lo espero Porque me toca ser portero Ok, vamos Gol Muy bien Y en lo que estamos festejando este gol Pues A ver Unas cuantas series que pienso traer Y que futuramente O sea, pienso traer en el futuro Y que Ya va a haber O sea, va a haber en breves Quien sabe si en algunos días O cosas así A ver Vamos Por ejemplo A ver ¿Ese es gol? Sí LOL ¿Qué tuntos? A ver Primeramente Como ya sabrán En el video En el video informativo anterior Di un pequeño adelanto de la serie de Tecno Plant Que es una serie que estoy grabando Que es una serie con un pack de mods que me hice Que son mods técnicos Más Un mod de naturaleza Y bueno Estoy grabando ahorita mismo No, o sea, no ahorita Sino estoy grabando una serie de Hardcore O sea Digo, perdón Es una serie de Hardcore En la cual, pues Es Hardcore Muchos saben que es Hardcore Hardcore, perdón Tal vez otros no Así que lo voy a explicar Hardcore es una Es una modalidad Perdón Me está trabando mucho la lengua Es una modalidad de Minecraft Ok Es una modalidad de Minecraft En la cual Si mueres El mundo se te va a borrar Así Así de Hardcore es eso Literalmente O sea Si mueres Se te borra el mundo No vuelves a reaparecer Eso es gol Arr Déjame O sea Si mueres Es básicamente Ya Se acabó Solo tienes una vida Como la vida real Ala, ¿cómo te quedas? Ok, a ver No Ahí está Bien, no ve nada No ve nada No ve nada No Muy bien A ver Despejo No Dios A ver Ay Fuck Muy bien Y entonces Estoy grabando la serie Hardcore Para que lo sepan Y esa serie Se va a acabar Lol Se va a acabar Cuando llegue a matar al dragón Ok Se va a acabar Cuando llegue a matar al dragón Una vez que mata al dragón Se acaba la serie Y Y Y Y A ver Quieto Y tal vez para los que también sean un poco ya más viejitos en mi canal Sepan Que yo subía survival O sea subía porque de momento no lo puedo subir Yo subía survival Survival en Minecraft obviamente Y Y pues Que ha pasado con esa serie La verdad es que sigue viva De hecho tengo dos episodios grabados Muy bien este gol Lol Ok Ya de hecho ya llevo dos o Uno o dos episodios grabados Del survival Así que iríamos por el episodio Diez o doce por ahí Pero no los puedo subir Básicamente por el strike Muy quietos Ahí está Y pues eso Una vez que se me quita el strike Que ya muchos sabrán Otros no Porque tal vez no han visto el video informativo anterior Pues el strike Se me quita El día Dieciocho de enero del dos mil dieciséis Gol Ese día se me va a quitar el strike Y por lo tanto voy a poder subir Todos los fucking videos Que yo quiera De cuanta duración yo quiera Y pues Hasta que llegue ese día Vamos a ser felices Con videos de menos de quince minutos Lol No que fail A ver Quieto Quieto Muy bien A ver Gol Muy bien Gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol La pico Dios mío Que fácil Muy bien Ahorita que estoy viendo Rocket League Me acordé que Pues la temporada La temporada que estoy haciendo El torneo que estoy haciendo Ya Ya mero lo termino Solamente me falta Creo que tres partidos o dos No voy a dar spoilers Pero Oye Para que sepan Para que estén al tanto Ya ganamos Ahí está Oh Oh Llamas Oh my god Equipar ahora Muy bien Pues vamos a jugar otra partida Porque Porque si Porque no Bien Me tocó en el azul de nuevo Vamos a llegar Y pues ahora si Esta partida va a ser Un poco más Amena Eh Lo del gol En serio Un poco más amena Un poco menos de Información Simplemente por jugar No Que fail Va Primer gol Y fue un fallo mio Por favor Llega compañero Compañero Si Bien Y ahora aquí llego yo Y lo reviento Por que no Bien Vamos Ok Dejo que lo No Corre negro Gol Gracias A ver Gol Ese es gol No Si Si Toma ya Uh Uh Un golito Por ahí Vamos A ver Mis calcomanías Oh my god Que tengo swag Uy A ver que Yo aquí viéndome Las calcomanías Y Medio mundo Por ahí Jugando Lol Pero Es que Soy tan Me estoy volviendo Tan pronto Este juego ya Pero es que Yo ni siquiera Me doy cuenta A ver Porque acaban de ver Como Despejeo Salver el balón La verdad No se que hice Pero hice algo No 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 Ah Me quedé callado Para Pues Para eso Para Concentrarme Pero creo que no me sirve Muy bien Vamos allá Bien Primer toque Vamos Pequeño carro Me adelanto este Ok Ok Oye Portero Allá hay portero Allá hay portero Que también Ya estoy haciendo Un poco el bruto A ver Ok Espero Ok Ok No me muestre No me muestre No Fuck me Oh Que si Lol Pues nada Gol Gol largo Que rayos Gol largo A ver A ver Ajá No Lol Ok Ok no entendí Pero bueno Muy bien Wow Toma Uyuyuy A ver Ahí lo tengo Eso No Bien Agarro vuelo Agarro vuelo Agarro vuelo Y Pum Uyuyuy A ver 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 Espero Muy bien Ahí Le di con la bicicleta En este caso Con el cofre No sé Con que le haya dado Creo que fue con el cofre Bien No Si Bien Vamos Ahí Que buena Lol Que porterazo Dios A ver Ahora tenemos que ir rápido Porque si no Compañero Por favor Sálvala Si Ah Dios Ah Pues nada Uff Lol Que Que rabia Vamos Muy bien Con clase Ok Ok Esperamos 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 Y Tenga Lol No Es Es la segunda vez Que me pasa Se rebota En serio A ver Vamos 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 No Ah Pues nada Lo estamos haciendo Muy mal Muy mal La verdad Muy mal Muy bien Esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es la nuestra Quítate 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 Lol Es que Dios A ver Esa Ahí No Pícala A ver A ver A ver A ver Que esto está volviendo así un poco De locos A ver Vamos ahí La tengo Si No Ah Ah y las entro Las entro Las entré Pero no hay nadie Claro que si No hay nadie Nunca hay nadie No 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 Eso Dios Casi meto gol en propia puerta Que cerca ha estado eso de convertirse en autogol Ay dios mio Bueno a ver Vamos La pico La pico La pico Aquila Espera 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 Perfecto Bien Me toca ser portero Ahí Ahora Esto no Me entiende A ver No Me fallo Ahí Ahí la controlamos La controlamos Y la pico Ay dios Bien Ahora agarro el turbo Ahí está Esperamos 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 Sí Ahora No Uyuyuy Uf Que cerca A ver A ver Lo tecleamos Lo tecleamos Para que no vaya Ok ok A ver Vamos Eso ahí La tienes compañero La tienes clara La tienes fija Solamente que no vaya Y eso es gol Y eso se convierte en un gol Vamos allá 3-3 Tenemos asegurada La prórroga Y pues nada Vamos a ver Si podemos Meter un 4-3 Muy bien De momento Tenemos asegurada La prórroga Así que Eso Ahí Ahí No Amigo No 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 ¿Qué he hecho? Sí No 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 sé si se habrá Escuchado un golpe Pero algo Pero es que yo que sé Me emociona demasiado A ver Vamos Ahí Perfecto A ver La esperamos Muy bien Ahí Que cerca Que poco Que poco ha faltado Muy bien Eso Nos van a meter otro gol Nos van a meter otro gol Ya lo vi Ya lo vi Si me acompañaron No hace nada Gracias 18 15 segundos Para brillar Tenemos que meter un gol A ver No Pero pensé que le ibas a dar Ahí No 3 2 1 Se acabó Ya Pues nada GG Espero que te haya gustado Mucho este video Informativo Y pues nada No voy a pedir Ni like Ni que te suscribas Ni nada Simplemente va a ser Un video informativo Y Pues nada Nos vemos En próximos videos Adiós